... ... ¡Vos, manejá, gala! ¡Dale, alá! Tranquilo, no tengo quejas, tranquilo. Dime una mayor, salí para tu derecha. ¡Dale, alá! ¡Vamos, alá! ¡Dale! ¡Dale, alá! Regula, regula el aire, alá, tranquilo, vamos, vamos. ¡Y la derecha, alá! A firmá bien las manos, tira el pedo, vamos. ahí para tu derecha tranquilo cuando viene el pasito hay que lograr el contra si es caso lo que te digo ahí por dentro por dentro por dentro que tiran por afuera a eso ahí de vuelta ahí tiralo ahí por lo derecha a eso de vuelta salí para tu derecha con el cruz de vuelta salí para tu derecha vení con el cruz de izquierda salí para los costados meté reto por dentro ahí está 3-4 manos con mirada la mano arriba la mano arriba salí para los costados así no le pegamos este costadito salí de costado salí ahí con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba dale ahí está ahí está de vuelta dale dale que le duele dale que le duele cortalo abajo uno, dos uno, dos meté la mano arriba meté la mano acá por dentro hijo la mano acá por dentro ahí salí ahí salí ahí ahí está ahí la mano arriba con la mano arriba tíraselo vamos ahora vamos a meter la toneda apretá vos gananola apretá combiná tranquilo eso tranquilo cortalo abajo cortalo abajo reto a vos que tiró la cabeza tiráselo 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 se va la vuelta se va el segundo round con cuerpo a cuerpo tranquilo tranquilo la cabeza chico la mano la mano el segundo round no, no, no no, no no